El Algeciras B resultó ser el único vencedor de la cantera con un solvente triunfo ante el Porto Real. Hasta esta jornada invicto y líder que cayó en la amenaza por dos goles a cero en la segunda mitad con goles de Javi y de Félix. Los de Tobal y siguen muy fuertes en casa donde acumulan cuatro partidos sin perder y enlazan tres triunfos seguidos para situarse en la quinta plaza con 19 puntos a uno de la fase de ascenso y tres del liderato que ahora ostenta el Ubrique. El juvenil ha perdido una oportunidad de oro de situarse en la zona más tranquila de la clasificación tras caer por la mínima ante el Jerez Deportivo en casa. Los chicos de Fernando Gallego llegaron a fallar un penalti ante el conjunto azulino que supo hacer bueno un gol anotado en el 33 de la primera parte. El equipo albirrojo es octavo con 11 puntos a tres del descenso. Por su parte el juvenil B no pasó del empate a cero ante el colista El Barbate en las instalaciones de La Menacha, un partido donde los algeciristas no encontraron la manera de perforar la meta contraria y en el que finalmente suman un punto para un total de 17 y que les mantiene en la tercera posición a uno del nuevo líder, el conjunto del San Bernardo. Un equipo el juvenil B que sigue sin perder tras siete jornadas de liga. En la categoría cadete el cuadro dirigido por Pablo Sánchez desperdició una oportunidad de oro de situarse en la cabeza de la segunda andaluza tras dejarse remontar en la recta final del partido en tierras jerezanas ante el conjunto de San José Obrero. Los albirrojos continúan con 15 puntos y a la misma distancia del ahora dúo de líderes, el Santipetri y el conjunto de la Salle de Puerto Real en una apretada liga donde apenas se aventajan en tres puntos del primero al octavo clasificado. Mientras tanto el cadete B no pudo con el intratable líder, el Tarifa, con el que cayó por 2 a 0 en el López Búa en dos despistes consecutivos al arrancar la segunda mitad. El equipo baja hasta la quinta posición y se queda con 12 puntos a 9 del conjunto tarifeño.